Les voy a poner la siguiente reflexión, el siguiente planteamiento Ustedes me dicen que opinan de todo eso Imagínense un ser humano, manejémoslo así Imagínense un ser humano que por circunstancias del destino Cada día él necesita pedir limosna Y pedir dinero, mendigar dinero para subsistir Y pongámoslo de esta forma Dadas las circunstancias de cada uno de nosotros Dadas la dureza de nuestros corazones Vemos a este ser humano en la calle Pidiendo dinero para sobrevivir Y claro, cada quien Desde lo más recóndito de su conciencia Va a venir, le puede dar un centavo Va a venir otro y le va a dar otro centavo Vendrá otro y le va a dar otro centavo Supongamos, imaginemos La agonía de esta persona Que ve que le están dando centavos Y que sabe que con esos centavos No puede comprar su alimento Porque de la limosna que le den De eso depende su subsistencia Y sigue el transcurso del día Puede haber otro que le dé cinco centavos Puede haber otro que le dé diez centavos Imagínate la agonía de esta persona Saber de que su vida depende de esa limón Complicado, ¿verdad? Ahora, ahora Demos un giro al planteamiento Imagínate a una persona En una relación Mendigando Amor Mendigando Atención Mendigando Cariño Realmente Es muy complicado Muy paradójico Porque si supuestamente Está en una relación Sea de pareja O sea de familia Pues no se tendría que mendigar Ninguna de esas cosas mencionadas Pues lastimosamente En un mundo tan acelerado Tan estresado El mendigar Se ha vuelto Muy común Para muchas personas Pero muy común No en el sentido De que no sepan Qué hacer Sino que muy común Por el sentido De que estas personas Creen Que a la persona Que le mendigan En algún momento Va a cambiar Su forma de pensar Su forma de actuar Y esto no es así Es como que si las personas Estuvieran programadas Para actuar De X forma Y ese programa No se puede quitar Entonces Es lo complejo De la vida Irónico ¿Verdad? Les dejo La pequeña reflexión La pequeña reflexión La pequeña reflexión